qué tal amigos por el momento tenemos un tiempo más estable aquí en nuestra región con pocas nubes mucho sol eso sí seguirán las temperaturas algo frías al amanecer y en la noche y la tarde agradablemente cálida ese es el panorama que tenemos en este momento y que también lo vamos a tener el día de mañana es posible la ocurrencia algún que otro chubasco muy aislado en zonas montañosas de la sierra madre occidental pero hacia el interior se mantendrá con pocas nubes y sol como les decía y con las temperaturas frías algo frías hay algunas regiones como la región norte en que son bastante frías las temperaturas pero más hacia el centro algo frías al amanecer y en la noche y la tarde la tarde se siente un calorcito pero agradable la temperatura está diríamos agradablemente fresca fría en horas de la noche pero en la tarde está algo cálida y en lo que respecta a los próximos días pues vamos a estar viendo los próximos días algunos cambios recuerden que estamos bajo el impacto o bajo la presencia del fenómeno del niño en el pacífico oriental y eso trae como consecuencia algunas variaciones climáticas por lo tanto es de esperar en este mes de diciembre en algunos momentos tener algún que otro episodio con lluvias y con temperaturas que no son tan bajas como normalmente ocurre en este mes pero bueno eso lo veremos más adelante informándole a ustedes cómo se va a comportar el mes de diciembre en un vídeo que van a tener a su alcance en youtube que es donde también pueden ver este vídeo y también nos vemos a la 1 15 2 15 3 15 en el programa gdl contigo televisa canal 4 guadalajara y en el canal 44 de la universidad de guadalajara ahí los espero